Es una bomba de auto. Y de lindo me parece que es el más lindo. Así que bueno, a ver si lo tenemos a Marco Siever por ahí para conectarlo. Sí, ahí está. Siempre de noche el señor. De Marquito sí. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué haces corazón? ¿Qué pasa con los pibes aquí corazón? Y sí, me agarran de noche. Bueno, terminó el día ya. ¿Qué hora son? Ocho y media de la noche acá en Barcelona. Así que, sí, es tarde. Cuatro horitas de diferencia. ¿Qué andas haciendo a esa hora? Porque te vemos que estás todavía en el circuito. Estabas justo para irme para comer. Me está esperando el equipo. Pero bueno, tenía que hablar con los muchachos. Así que estoy acá pasando un poquito de frío esperando en el paddock. A ver, acá tengo uno de los camiones del equipo de atrás mío. Lo que es el paddock de Barcelona. Que lo están construyendo, están haciendo todo nuevo. Así que por acá andamos. De nuevo en el coche. Así que contento. Para la Fórmula 1, me imagino, ¿no? Para estrenarlo. Correcto. No sé bien qué están haciendo, pero bueno, es todo el paddock. Me imagino estarán haciendo para lo que es paddock club y demás, ¿no? Lo que es la parte de arriba. Bueno, Marquitos, contanos un poco. A ver, la noticia se conoció la semana pasada. Con respecto a qué ibas a hacer completamente el campeonato de GT Open. Era el objetivo que te queda porque has hecho prototipos. Salió campeón también en Fórmula. Y esta es la frutilla del postre. ¿Qué te querías estar en este campeonato? La verdad que sí. Me quedó pendiente el año pasado. ¿Te acordás que venía primero en el campeonato de GT también? También coincidieron las últimas dos fechas y lo tuve que dejar. Y como decís, ¿no? Por el título no intentar ser campeón en GT y ganar en las tres disciplinas. Así que, sin duda, creo que eso sería la frutilla del postre. Bueno, para los que por ahí no están muy al tanto, GT Open va a ser el compromiso de este año para Marquitos. Sirve con un Mercedes que la rompe toda, Marquitos. Ya sabés de qué se trata. No sé si lo tendrás ahí a mano para mostrarlo. Está bien, me estoy acercando. Hay que ver cuánto puedo mostrar porque está bastante desarmado. A ver, se escucha. Nivel de enamoramiento con tu auto. Nivel de enamoramiento con tu auto del 1 al 10. A ver, vamos a acercarnos un poco. Hola. No te estaba escuchando. Digo, nivel de enamoramiento con tu auto, Marquitos, del 1 al 10. Bueno, a ver, esto que no se ve, les puedo mostrar. Acá se ve parte del Mercedes, digamos. Qué bomba. Qué bomba, Dios mío. Increíble, ¿no? Este es el que corrí el año pasado, digamos, el rojo. ¿Qué diferencia hay? Es el mismo, los colores no más, ¿no? El floteo. Acá lo podemos ver un poquito. Esperen que voy del otro lado. Están justo trabajando en la parte delantera de la suspensión. No se puede mostrar mucho, pero acá está la oficina, digamos, ¿no? Qué locura. Mostrarnos un poquito. Contanos un poco la botonera, qué hay, lo que puedas mostrar. Y acá, bueno, tenemos lo que dicen en el volante, lo que son bastantes comandos, bueno, lo clásico, ¿no? Bueno, radio, flashes, still limiter, un poco para manejar los displays de la pantalla, que tenemos bastante información. Y todo lo que es controles de tracción, ABS, etcétera, lo manejamos desde el Mineswitch acá. Les mando un videíto contándoselo un poco mejor, así lo pueden ver mejor. Pero la verdad que cae bastante para jugar dentro del coche, con la degradación, carrera, sea con control de tracción o ABS. Y, bueno, como verán, está bastante linda ahí adentro. Es una oficina bastante buena, no me puedo quejar. Marcos, ¿cómo fueron las pruebas de hoy? ¿Tienen mañana también el auto, cómo se comportó? ¿Cómo empezaron a trabajar en Motopark para lo que va a ser la temporada? Di pocas vueltas, la verdad, hoy. Di muy pocas vueltas. Unas acciones cortadas y también tuve que compartir el coche con otros dos compañeros de equipo. Hacer bastante más mañana yo. Como ya tengo experiencia y además en el coche no me dieron muchas vueltas. Pero, bueno, mañana voy a meter un par más y tendremos un poco más de acción. Volvés a compartir el auto con Diego Menchaca. Alineación que se conoce, que se repite, auto que conoces. ¿Cuánto aumenta esto las chances de poder campeonar en este certamen, esta temporada? Hicimos un buen line-up el año pasado. Nos da el coche más o menos de la misma manera y demás. Así que lo que va bien y demás, lo mejor es no tocarlo, no cambiar mucho. Así que yo creo que somos candidatos, sin duda. Hay varios, ¿no? Hay varios en Lamborghini, Ferrari, en Mercedes también. Hay varios pilotos, todos factores, varios pilotos oficiales. Así que el nivel va a ser muy, muy alto este año. Pero, bueno, nosotros también vamos a bien. Así que vamos a dar peleas, sin duda, otra vez. Marcos, es importante también, estaba en la nota, el apoyo de Mercedes, ¿no? Sí, sí, el equipo tiene bastante apoyo de Mercedes. De hecho, había dos ingenieros directos de Mercedes estos días acá con nosotros. Iban a estar todo el año. Así que sí, sin duda, tener el apoyo de fábrica es muy, muy importante. Da un plus extra siempre. Así que contento, ¿no? Va a ser que vayamos un poquito mejor todavía este año. Así que es ilusionado. Marcos, ¿este es el último modelo AMG GT3 que ha sacado Mercedes? ¿O es algún? Sí, sí, sí. Es el último modelo. No, no, sí, sí, es el último. Sí, sí. Es con el que se corren todas las categorías de GT3. Van con este, que es el último. Ya llevo un par de años. Debe tener, calculo, cuatro años mínimo. Así que no será uno nuevo. Porque viste que al de calle sacaron una versión como nueva. Si bien sigue la otra. Este sería lo que es el Mercedes Black Series, digamos, ¿no? Que es el mismo que es el Safety Car de Fórmula 1. Viste, Ferrari sacó el coche nuevo y demás. Así que Mercedes no sé cuántos años más tirará con este. Que la verdad que va muy bien. Así que si no lo cambian, no hay problema. Si no me equivoco, no sé si el último modelo, el de calle, no sé si no lo diseñó el argentino Gustavo Estrada. Porque sé que ha participado de todo esto de LG. Exacto. Le hicieron un pequeño restyle, digamos, no cambió mucho con este. Así que no sé si se justificará que cambien el modelo. Porque cambian más que nada las ópticas y no mucho. Así que no sé cara Mercedes, sinceramente. ¿Cuánto mira Mercedes el campeonato de la GT Open? Y más allá, por otro lado, más allá de lo que te jugás deportivamente, que es un título, un campeonato importante, ¿cuánto te jugás de cara al futuro esta temporada? Porque, bueno, el hecho de tener tan cerca a Mercedes que esté involucrado, ya toma otro color, ¿no? Sí, miran muchos los campeonatos. Como te digo, sin ir más lejos, en Getspeed, que es otro equipo que va con Mercedes. Mercedes trajo uno de sus pilotos Factor, digamos, un piloto de fábrica. Así que decidirme contra él va a estar bueno. Sin duda es uno de mis objetivos y sueños, ¿no? Ser piloto de alguna de estas marcas de GTs. Así que es por lo que estoy empujando y también por lo que decidí un poco, ¿no? Venir para el lado de GTs. Así que estoy súper motivado y empujando duro para eso. Marcos, te acostumbraste, tuviste una temporada, a esta modalidad del cambio de piloto. Ya lo hiciste en Europa Alemán Series. Pero bueno, acá es media hora y media hora la carrera. ¿Te acostumbraste bien? ¿Te gusta empezarlo o terminar la carrera? ¿Cómo lo ves? Sí, va un poco por estrategia a veces. La pista es que la primera carrera dura 70 minutos y la segunda 60. Son dos carreras por fin de semana. Entonces estamos obligados a uno de los dos pilotos a hacer una de las clasificaciones y arrancar una de las carreras. Entonces sí o sí tenemos que hacer una y una. A veces como la primera carrera dura 10 minutos más y a veces se juega con los stints. A ver si para hacer el undercut, overcut, digamos, ¿no? De ir un poco más, un poco menos. Ahí es donde influye un poco qué piloto a veces va primero. Pero va muy, depende de estrategia, de cuántos handicap tengamos en ese momento. Así que eso se irá viendo. O sea, no influye mucho porque tenemos que arrancar uno y después el otro. Así que es lo mismo. Igual conociéndolo a Marcos, a mí sí que te gusta la parte segunda, la definición, ir a buscar la carrera. Me gusta la segunda definir, pero por otro lado me gusta alargar y cagar mautazo. Ya habrás visto los videos como repartí el año pasado con el Mercedes. Normalmente, viste, me llega medio así. O sea, yo se doy cuenta que estoy en un TN cuando me subo al Mercedes. O sea, le doy como si fuese robado. Yo me acuerdo del multicolor que era un Alambo de la temporada pasada que se dieron por todos lados. Con tal la intimidad de eso. Destrucción total. El Alambo, destrucción total. Terminó en la pared con destrucción total. Como mi auto. Pero se venía andando con de todo. ¿Qué? Y lo que pasa es que me tiré a pasarlo en una y en plena recta me pontoñó a 2.20, digamos. Y bueno, a veces se cruzan un poco los cables, uno se calienta más de lo que toca. Me cubrió mucho, nos tocamos bastante y bueno, salió un poco perjudicado el Alambo, sin duda. Marquitos, ¿qué chances hay? Y por otro lado, ¿cuánto te gustaría poder ganarte un lugar? No sé si van por los mismos carriles, pero digo, poder ganarte un lugar o correr alguna de las carreras endurance más importantes que hay en el calendario a nivel mundial. Hasta me imagino 24 horas de Newark, 24 horas de Spa, 24 horas de Le Mans, alguna de Estados Unidos. ¿Hay alguna chance? ¿Tenés alguna posibilidad de apuntar a eso? ¿O van por carriles separados? No, sin duda, sin duda. De hecho, de ganar el campeonato de la European Le Mans Series, que es justo eso, ¿no? Endurance, me encantaría. Pero bueno, a veces es un poco lo que en este caso equipo, el equipo este normalmente está haciendo más carreras sprint. Si bien hay una posibilidad grande de intentar hacer las 24 de Spa, pero estamos más en carreras sprint, entonces a veces es difícil, ¿no? Pero sin duda estoy abierto y me encanta, ¿no? De hecho, el endurance es hoy por hoy mi punto fuerte, lo que más me gusta. Así que ojalá, ojalá, sin duda. Y han pasado, vos sabés que esta temporada que va a empezar, Marcos, es la 12. Mirá que ha pasado tiempo, ¿no? Pues, eh, han pasado años, ¿eh? Mamá, mamá. Todos los años hoy te gustan los que la uno, siempre con los mismos dolores de cabeza, remando. La verdad que estos últimos años es, la situación está siendo un poco mejor, ¿no? En el sentido de que al estar en las categorías de endurance y demás, ya uno, y que el nombre que tengo, quieras, ¿no? Con resultados y demás es un poco más fácil, pero a todos los años es bastante difícil. ¿Hay alguna carrera en particular que te gustaría correr? Recién mencionaste 24 horas de spa. Sé que la de Newbury necesitas poder tener kilómetros de prueba como para poder correrla, pero ¿hay alguna en particular que soñás con correrla? 24 horas de spa me gustaría, sin duda es la máxima en G3, es que es el 3, entonces es una carnicería, está muy buena. Obvio, 24 horas de Le Mans es una histórica, y esas sin duda son las de las dos que más me gustaría, por una cuestión de que son Europa y son las que más he seguido. Después Daytona, obviamente, que es un poco más el show americano, ¿no? Que son 23 horas de supervivencia y se define todo en la última hora, con los safety cars y demás que pueden recuperar la vuelta y demás, son bastante distintas a lo que son las 24 horas de Le Mans y las de spa, pero bueno, sin duda también tienen su encanto y están buenas. Hay un mercado interesante, ¿no? En Estados Unidos también, ¿no? En el mundo en el que ya hoy te estás desenvolviendo, si bien tu carrera pasó por Europa, donde hoy te estás desempeñando, hay un mercado muy grande en los Estados Unidos. ¿También los mirá de reojo, Marcos? Sí, sin duda, sin duda, me gusta y lo que son los GT3 y demás es lo mismo lo que corre en Europa, en Estados Unidos, en Asia, son exactamente los mismos, así que la puerta la tengo abierta y sin duda me gustaría hacer un tirito por Estados Unidos. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho. ¿Cómo arranca? ¿Cómo sigue todo? Y ahora mañana tiene el último día de test y después, Marcos, ¿hay algo más hasta el inicio de la temporada? Sí, sí, tenemos más días de test. Creo que vamos a hacer test en Hockenheim, en Alemania, ahí cerca de la sede del equipo, dos días, que la segunda fecha es ahí. Y después vamos a Portimao, dos días de test, también antes de la primera carrera. Así que debería llegar con las muñecas aceitadas a la primera carrera. Bueno, ¿algo para mostrar ahí antes de la despedida? ¿O ya te están esperando con la comida? Estoy... Les muestro rápido y me despido. Este es uno de los camiones del equipo. Lleva cuatro camiones del equipo. Tienen, digamos, lo que son... Bueno, este es un banco de trabajo que se abre, ahora está plegado. Acá hay un par de repuestos. El camión de repuesto, como le digo, es el otro. Este es un poco más de trabajo. Y, bueno, acá te dejamos lo que son los buzos y demás. Y, a ver, rápido acá. Esta es una de las oficinas de ingenieros. Acá tenemos a un gallego trabajando, por ejemplo. Y, bueno, acá es donde pasamos un poco el día, ¿no? Este es uno de los cuatro camiones que tienen. Así que... Todo eso viaja desde Alemania, Marcos. Todo esto viaja desde Alemania, correcto, a cada una de las carreras. Ahora vino a Barcelona, se vuelve a Alemania, descargan los coches, pero siguen trabajando ahí. Sí, la verdad es que van para todos lados los muchachos. Marcos, ¿van a ser tres los autos? Porque eran dos el año pasado. ¿Son los tres que están probando? Creo que van a ser cuatro. Dos Pro y dos... Un Pro Am y un Nam. Sí, creo que van a ser cuatro Mercedes. Bueno, amigo. Así que... Va a estar bueno. Muchachos, los dejo que me están esperando con... No con el asadito, como me gustaría, como es en Argentina. Pero hay que comer. Pero, bueno, a ver si... A ver si algo como algo aceptable, al menos. Una paellita, una paellita, no sé, te lo cambio mano a mano, capaz. En un tiro. En un tiro te digo, hoy te digo, una paella te la cambio. Y vos que estás cansado de carne, capaz, yo también te la cambio sin problemas, ¿eh? Esta en Valencia. Viviendo en Valencia, la de paella que comerá. Abrazo, Marquito. Chau, chau. Muchachos, les mando un cariño grande. Chau, chau. Bueno, qué lindo. Bueno.